Bien, vamos a comenzar la última clase en la cual la modalidad de dictado va a ser distinta por cuanto está grabada. El mismo día de hoy se supone que voy a subir esta grabación al sitio, a la página, tanto de la universidad como a mi propia página. He confeccionado un documento que es este, consistente en las instrucciones para operar las herramientas de diseño, análisis y comparación rítmica y cantométrica, que van a ser una de las bases para el trabajo que ustedes entiendan que hay que realizar. El trabajo puede ser extremadamente variable. Puede consistir en la revisión de algún contexto cultural que no haya sido tratado en mi presentación. Se respeta el hecho de que ustedes puedan tener distintas preferencias en materia de música. De hecho, la música en la que yo mismo estoy operando todo el tiempo como aficionado e incluso profesional de la antropología de la música o de la musicología o de la antropología. No es otro que el repertorio de la música clásica occidental hasta post-romanticismo inclusive, hasta las primeras manifestaciones de la música moderna. La música etnográfica o la música del mundo vendría a ser un ámbito de aplicación, podríamos decir, complementario a lo que escucho habitualmente como degustador de la música. Seguramente, ustedes tendrán también alguna preferencia en la que prefieran poner el foco. No obstante, hoy mismo vamos a investigar algunos contextos que están considerados aquí entre los repositorios de volúmenes, así como hasta ahora hemos escuchado música de determinados países. Más o menos por separado, siempre se ha tratado de un repertorio abierto a las influencias extranjeras, ya sea por contingencias del contacto cultural o por las formas, podríamos decir, más perversas del esclavismo y la dominación colonial. Aquí estudiamos ya la música de Ghana, de Congo, de Nigeria, de Senegal, de Cuba, de Jamaica, de Colombia. Ya veremos algo hoy, lo mismo que de Brasil, Estados Unidos, México y Perú. Pero hay muchísimo más que yo he agregado como ya colecciones que recorren ya sea grandes espacios de lugar y de tiempo. He considerado de qué manera una música de la India y de Pakistán en particular llega hasta el África y luego se traslada a Europa por probablemente dos vías de transmisión a través del estrecho de Gibraltar o directamente por la vía del norte, bajo la forma de una música gitana que llega hasta prácticamente los límites de Europa y luego también atraviesa el Atlántico esporádicamente, pero alcanzando lo suficiente a la música de Cuba en principio y también en la música del Río de la Plata como para que se generen repertorios extremadamente complejos. Aquí vamos a examinar esa colección que se llama de la música de India y África, al flamenco, al jazz y al tango. Aquí veremos que hay un jazz indiscutiblemente gitano que se expande a partir de Francia, a partir de la experiencia de un gitano en particular. que es Django Reinhardt y que inicia un repertorio que se ha llamado swing gitano de muchas maneras distintas que se traslada también muy fuertemente a Alemania y a los países escandinavos que invade también Estados Unidos con una tremenda influencia y genera un repertorio como suele suceder en la música gitana que tiene casi nulos puntos de conexión con lo que podríamos llamar el repertorio gitano por antonomasia en el occidente europeo que hoy por hoy es el flamenco que es una de las fuerzas musicales que está influyendo también en la gestación de músicas híbridas de distinta naturaleza. Me detengo en enfatizar que casi todas las músicas pueden considerarse híbridas sin demasiada vergüenza ya no es cuestión de que la música auténtica sea simplemente la música sin mezcla eso ya es un prejuicio prácticamente irrealizable no hay ninguna música que podamos juzgar impenetrable a las influencias extranjeras por eso otra de las colecciones que aquí destaco es esta segunda colección que se denomina Raíces Afro-Latinoamericanas del Barroco del Jazz y del Flamenco es una segunda colección mucho más amplia que la que estuvimos viendo a propósito de los orígenes cubanos del tango que es algo así como un modelo en construcción que quizá a alguno de ustedes les interese también tomarlo para expandirlo, enriquecerlo y buscarle matices y excepciones lo mismo en relación a las variedades y orígenes de la música de Chacarera estas presentaciones se originan en programas de radio extremadamente breves en donde es necesario sintetizar ustedes pueden enriquecer estas búsquedas y estos contextos hasta donde sea verdaderamente necesario pero lo que se busca demostrar aquí es que hay vías de traslado de las influencias musicales a través de muy largas distancias y que eso se manifiesta prácticamente en todo tiempo no hay un momento que haya sido por ejemplo el momento de la globalización podemos considerar que el barroco si de eso se trata la influencia musical de un estilo francamente globalizado fue un primer momento o un momento más en las infinitas instancias en que la música y las artes se transforman más allá de lo reconocible hay estilos y hasta prácticas artísticas enteras en prácticamente todo el mundo que resultan del viaje de estas influencias que llegan hasta niveles muy íntimos y muy detallados del estilo o de la performance o de la manifestación estilística son conceptos que hay que considerar en toda su inmensa riqueza que se está recién blanqueando y franqueando prácticamente en tiempos recientes existen artes enteras que se consideran idiosincráticas del estilo artístico de naciones o hasta de subcontinentes enteros como pasa en el caso de la escultura de la India bueno, no había escultura en la India hasta la época de Alejandro Magno la primera escultura de la India fue la escultura budista del arte de Gandhara que se gestó en la época de Alejandro Magno Alejandro Magno apenas 300 años aproximadamente antes de Cristo cuando los generales de Alejandro llegan hasta la India hasta el espacio territorial que hoy está entre Pakistán y la India concretamente y ahí en el Valle del Indo y en sus alrededores traen un arte eminentemente de estilo griego clásico estamos en la época del apogeo de la escultura en Grecia y llega la escultura que da origen a la clásica escultura de la India tanto en su versión budista como en su versión hindú tal es así que vemos que por ejemplo la 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 la